Ahora estamos aquí en la municipalidad porque el Intendente Pablo Hapkin va a recibir a autoridades nacionales precisamente para abordar también más de lleno todo ese tema que nos preocupa y mucho. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Buena mañana. ¿Qué tal? Buena mañana, Feni. Bueno, a minutos ya de comenzar, con una reunión con referentes nacionales en torno a lo que tiene que ver la problemática, ¿no? Al fuego en las islas. Exactamente, con autoridades del Ministerio de Seguridad, Néstor Majul, y con quienes tienen a cargo el sistema de gestión de riesgo a nivel nacional. Todos sabemos que estamos de nuevo en una situación delicada desde lo climático, pero también sabemos que si hacemos cosas distintas a las que en otro momento se dieron, vamos a poder prevenirlo de mejor manera. Entonces, hay que tener el máximo nivel de alerta. Hoy la ciudad tiene un evento muy importante en materia de prevención de riesgo y aprovechamos para reunirnos con las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Bueno, claramente nuestro foco tiene que ver con la bajante del río y la situación de las islas. El día martes también va a haber una reunión de la región centro, es decir, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, porque obviamente también hoy el vínculo con Entre Ríos es más profundo. Y creo que si trabajamos bien en el accionar, evitaremos lo que vimos los dos años anteriores. Hablamos más temprano con Majul, y hablaba, ¿no?, del tema de recursos económicos, que está complicado, como se sabe, y se va a pedir también, ¿no?, apoyo a la provincia y al municipio. ¿Está preparado el municipio? Sí, sí, nosotros tuvimos una cosa muy importante de lo que salió bien, que fue el manejo permanente de la base de Alviar. Ustedes se acuerdan, todos ustedes lo han cubierto, teníamos un sistema permanente que tenía que ver con los aviones hidrantes y con la base, donde el municipio y la provincia aportábamos. Bueno, hoy, usted lo conoce muy bien a Gonzalo Randner, es un experto en el tema, va a participar desde ya de la reunión, y la idea es ver cómo podemos generar eso que funcionó preventivamente, no ya frente a los hechos. Después, obviamente, si los pronósticos implican una mejoría en relación a la cantidad de agua en los próximos meses, mejor. El río Albo ha subido, no tenemos los niveles que tuvimos en aquel momento, pero ustedes lo saben, esta es la época en la cual se quemó para la renovación de pasturas y por eso el máximo alerta. Lo hemos visto también en algunos bordes de circunvalación, queremos estar en el máximo nivel de intervención, e insisto, el Congreso hoy, la reunión ahora, el día martes la reunión de la región centro, vamos a estar muy activos en esto. ¿Pero haber más personal destinado a prevención? Sí, y también yo te diría, en estas circunstancias, más tecnología aplicada, porque hoy lo importante acá es el máximo nivel de alerta para que la expansión no sea lo que ya vivimos. Obviamente hoy, además hay mejores condiciones ambientales para que la situación no se dé, porque insisto, la altura del río es superior a la que tuvimos en aquel momento, pero cuando se combina la helada con una sequía, y es lo que vemos, lo vemos incluso en nuestros parques, que no hemos perdido parte del verde que teníamos producto de la celada, si eso se combina vamos a tener un problema. Así que lo más importante para nosotros ahora es trabajar en el sistema de prevención, vamos a conectar Nación, provincia y municipio, vamos a conectar con las provincias vecinas, tanto Córdoba como Entre Ríos, y también hay algunas circunstancias aprendidas de que funcionó bien, que es lo primero que queremos tener. Esta prevención y anticiparse a los hechos, ¿habla de lo que fue la decidida del gobierno nacional en las quemas anteriores y el gobierno de Perotti, o simplemente es parte del nuevo proceso? No, habla de cosas que no tuvimos y que llevó a niveles... Ustedes recordarán, tuvimos que ir los intendentes de la región a Logarisco, hasta que el fuego no llegó a Buenos Aires, parecía que era un tema que nos afectaba solo a nosotros. Quiero agregar otra cosa también. No hemos tenido respuestas positivas en los avances de las causas judiciales. Eso también lo quiero decir. Porque si nosotros hubiéramos tenido mejores resultados en las causas judiciales, algunas resoluciones pasaron desapercibidas porque el tema no estaba en el foco del conflicto, pero no hemos tenido lo que esperábamos en materia de prevención judicial. Seguramente hoy tendríamos una situación mejor. Frente a esto, lo que queremos es anticiparnos. Ya hemos tenido focos, no frente a Rosario, pero sí frente a San Lorenzo. Hemos tenido en el borde de la ciudad algunas quemas. Y lo que vemos es la expansión que se genera producto de esta seguridad. Muchas de las políticas del gobierno nacional aplican para que las provincias se arreglen con sus problemas, digo, a grandes rasgos. ¿Se puede contar con recursos nacionales, digo, infraestructura, dinero y personal para afrontar esta situación tan complicada? Yo quiero destacar algo en este punto, en muchos temas coincido con tu visión. La verdad que en materia de seguridad nosotros hoy tenemos una respuesta cotidiana. Lo ven ustedes en la presencia de fuerzas federales. También quiero decir, para nosotros es aprovechable, por ejemplo, el despliegue de algunos recursos que tiene Prefectura en la ciudad que antes no teníamos. Lanchas especiales, mecanismos que pueden trabajar. Y también vamos a renovar el convenio con las fuerzas de defensa, es decir, con las fuerzas armadas, en lo que hace a intervenciones sociales y, por qué no, también a tareas de prevención de riesgo. Eso lo vamos a hacer hoy. Estuvimos también reunidos con un secretario de la defensa que estuvo presente en el Congreso. Es decir, en materia de seguridad hay que incorporar a la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, la prevención de riesgo vinculado a esto. Lo tomamos de esa manera, lo tomamos como un tema vinculado a la seguridad y por eso la reunión no es con autoridades del Ministerio. Lo hablé personalmente y lo habló el Gobernador con la Ministra Bullrich. La semana pasada lo hablamos con Federico Angelini. Producto de esto se da esta reunión, en el marco de aprovechando este encuentro, y vamos a seguir trabajando en este objetivo. ¿Intendente, no le parece medio irrisorio por ahí el tema de la justicia, lo que dice usted con respecto al tema de las quemas, que no hubo mucha investigación? Y ahora empezar nuevamente con estas cuestiones, parece que todavía no se encontraron los que prendieron antes y ahora ¿en qué vamos a quedar? A mí me parece vergonzoso que no hayamos tenido respuesta. Lo que me parece más vergonzoso es cuando se espera que el tema salga de la opinión pública para resolver algunas situaciones. Sí hemos tenido algunas situaciones favorables, por ejemplo, en la reivindicación de lo que es el legado de Eliott. En eso la ciudad ha defendido sus posesiones en la isla, pero en relación a los hechos penales no hemos tenido resultados favorables, sobre todo lo quiero decir en materia federal, en materia de los juzgados federales. Bueno, ahora tenemos un sistema acusatorio, esperemos que esto funcione de otra manera, pero insisto, tenemos un piso que hubiera sido mucho más alto en la prevención si hubiésemos tenido consecuencias judiciales directas sobre los exigentes anteriores. ¿Es una ventaja trabajar con las otras provincias también? ¿Es una ventaja trabajar con las otras provincias también? Sí, total. Ustedes saben que nosotros desde el momento hasta teníamos una negación. Por ejemplo, le voy a un ejemplo concreto. La provincia de Entre Ríos clausuró un lugar de sitio de fiestas clandestinas que se daban en la isla. Implica una actividad de control sobre las islas que asume la provincia de Entre Ríos. Bienvenido sea. Es decir, si la provincia de Entre Ríos y Santa Fe coordinan, no solo en la prevención de los hechos una vez que suceden, o en la prevención de la majeura del fuego, sino también de actividades ilícitas que muchas veces son el origen de los incendios posteriores, obviamente eso va a funcionar mejor. ¿Los faros de conservación están funcionando bien instrumentos? Esa es una estrategia que quedó inconclusa. Ustedes recuerdan que se habló de un faro acá enfrente, nunca se colocó. Tuvimos, sí, el de Gaboto, que entiendo funciona, pero yo aspiro una deje de prevención más directa. Por eso, insisto, tanto con defensa como con seguridad, la tecnología está muy bien, nos ayuda, pero hoy lo que yo creo que podemos contar es con algún equipamiento, que por ejemplo tiene hoy prefectura, que antes no teníamos, de intervención directa sobre el terreno. Me parece que eso hoy es lo más efectivo, teniendo en cuenta también que la geografía hoy no es la misma que teníamos en 2021, hay menos agua, pero agua hay, entonces creo que la prevención la podemos hacer de la mejor manera. Lo llevo al tema de los subsidios otra vez, que hablábamos ayer y puntualmente desde Nación dieron a entender que no sucedió eso, hay seis declaraciones cruzadas de un lado hacia el otro. Miren, la noticia de los medios nacionales la generamos los intendentes. Ustedes saben muy bien que hay una negociación entre las cámaras empresariales del AMBA y nosotros tenemos certeza de que había una resolución de cubrir la paritaria. Si se retrocedió la idea, bienvenido sea. Hoy se ha anunciado un aumento del boleto en el AMBA, insisto, no es que nosotros querramos que paguen más los vecinos, queremos que sea más equitativa la distribución. ¿Pero qué es casualidad, causalidad? La verdad que no me interesa eso, me interesa que podamos discutir ahora sí en el Congreso el cambio, porque lo que mostró esto es que si no logramos una ley, difícilmente, no importa el gobierno, porque esto lleva 20 o 30 años, difícilmente una decisión gubernamental lo revierta. Acá hace falta hacer valer el peso de la mayoría del interior del Congreso, en eso estamos trabajando, sobre eso vamos a profundizar. Pero lo que sí está muy claro es que el país no puede tener ciudadanos que valgan 1 y ciudadanos que valgan 0,25. Y en tema de transporte hoy, esa es la proporción. Hasta allí la palabra del Intendente Pablo Habtimo, en primer lugar, hablando de esta reunión que va a mantener ahora en instantes nada más con referentes nacionales en relación a las diferentes quemas que se han dado en la zona de islas y con los recursos que se esperan también puedan aportarse para la prevención, sobre todo la prevención. Y por último, como ustedes escuchaban, lo que tiene que ver con el transporte y esa puja todavía que hay con Nación en torno a los subsidios.